La Alcaldía de Ocaña, a través de la Unidad Técnica Ambiental en Articulación con el INVIAS, lideró la jornada de limpieza interinstitucional sobre la ronda del río Tejo, con el objetivo de continuar con las estrategias y acciones de reducir del riesgo en el afluente. El día de ayer, en Articulación Acompañamiento con INVIAS, realizamos una limpieza del canal que se encuentra acá sobre el colegio La Industrial, y va a esas aguas a caer al río Tejo. Realmente lo que buscamos es que no siempre vamos a estar limpiando el río, ni los canales, sino que desde la educación ambiental nosotros nos apropiemos de estos escenarios y no seamos los contaminantes a través de los residuos y la mala disposición de estas mal llamadas basuras. Durante la jornada, el personal llevó a cabo la extracción del material de arrastre y la recolección de residuos sólidos, muchos de los cuales han sido arrojados de manera irresponsable por la comunidad de ese lugar.